En esta parte de Cosas de mi País vamos a ir, si les parece, al Festival Nacional de Folclore en San Ramón, en el Departamento de Canelones, en la Ruta Nacional Nº 6. Adrián Marichal, de la organización, nos habla de cómo surge este festival allí en el Departamento Canario. Y veíamos la necesidad de que San Ramón tuviera un festival, nos gusta, recorremos diferentes festivales de todo el país, y por qué no San Ramón, por qué no el Departamento de Canelones, se merecía un festival que bueno, que año a año va creciendo, hoy por hoy reconocido a nivel nacional, y bueno, nosotros apuntando fuerte al festival, de alguna forma asumiendo riesgos económicos muy importantes, pero bueno, me siento, de alguna forma nos sentimos muy apoyados porque estamos todos integrados en este festival, Cuartelillo Bombero, Hospital de San Ramón, la seccional policial, la policía caminera, en fin, una conjunción de gente, instituciones, que hace muchos años que lo viene apoyando, yo un poco soy el coordinador, pero nada más, mucha gente atrás de este festival, y nosotros poniéndoles todas las ganas porque este tipo de cosas yo creo que son muy importantes, demuestran de alguna forma las tradiciones, valores que son importantes, que por ahí, hoy por hoy no son tan tenidos en cuenta, y creo que eso hay que afirmarlo, la idea es que también venga cada vez más gurizada, que está pasando, yo creo que la presencia de mañana de Tabaré Cardoso también va a ayudar, que el festival no sea solo para gente adulta, sino que la juventud se acerque al festival, se acerque a ver, en este caso a Tabaré Cardoso, pero seguramente vea otras cosas que le empiecen a gustar, y vea cantidad de valores y cosas, tradiciones nuestras, que está bueno siempre llevarlas, si bien todo se moderniza, todo va modernizándose, pero creo que las raíces, la tradición, siempre tiene que estar como base de cada persona. Adrián, en un lugar muy lindo, y en un punto muy estratégico, teniendo en cuenta de lo que es el pasaje de la Ruta 6 por esta zona. Está claro, viste que el festival está en plena ruta, te bajás de cualquier locomoción y ya estás en el festival, eso creo que es muy importante, y sí, el local mejoramiento de Orlando San Ramón, tiene unas condiciones especiales para este tipo de eventos, con la comodidad necesaria para recibir a toda la gente, creo que es el lugar ideal para que el festival se siga realizando, así que bueno, apuntando, y seguramente a partir del lunes ya pensando en la decimosexta edición. Uno de los artistas que estuvo participando de lo que fue esta actividad fue Alberto Rodríguez, el hombre de 33, el Huasca Mocha, apodado artísticamente. Vamos a escuchar parte de su actuación allí en el escenario. Yo no sé por qué las mujeres tienen esas cosas, che, tienen tanta virtud, ¿y por qué? ¿Por qué se les da por hablar, mujeres? Si ustedes no hablaran del mundo sería tan divino, mire de estar. Los viejos sacuden la patita así como bobeando, tiene razón este loco, pero yo ni miro para el costado. Si nos mire, voy a tener a la bruja cerca. No, pero en serio, yo que estoy acá y no me va a retar nadie, la mujer está lejazo. No, pero en serio, che, porque uno viene en ese momento que está a 4.000 revoluciones por minuto, viste, que vos no estás pensando en nada idílico, no, la mujer sí está en ese asunto y todavía tiene tiempo para pensar y después le da tiempo para hablar. Y estoy, en serio, 280 kilos pesaba la bruta. Y yo la tenía así, con este cuerpito. Y decime algo, ¡ah! ¡Bajate! ¡Ya! No fue changa. Hasta que agarré, viste, lancaré y le dije, bueno, vamos a solucionar esto. Y me echó. Porque nosotros no tienen que echar, porque si no, no nos vamos nosotros. Nosotros necesitamos una excusa para irnos, que nos echen. Me echó y yo me fui. Me fui, patié la puerta y apenas abrí, he hecho 10 metros y me di cuenta, era la mujer de mi vida. Porque nosotros nos damos cuenta tarde los hombres, los errores que cometemos. ¿Verdad, doña? No, en serio, y nos cuesta reconocer, viste. Y ahí cuando reconocemos y entendemos la macana que nos mandamos, nos ponemos tristes, las extrañamos y después lloramos. Y fue buena la posibilidad para charlar con este artista que nos habla de sus comienzos en esta nota que estuvimos realizando allí en el escenario, en el Festival de San Ramón. En la gente se les notaba alegría, pero en mí la satisfacción de poder comprobar una vez más es que la risa es necesaria y a toda edad, en todo momento, la provee a quien la provee. Pero vos le ves la cara de felicidad a una persona de 60, 70 años, yo decir, la pucha, lo que se puede lograr con tan poco a veces de lo que uno hace, arriba del escenario, ¿no? Contame de vos, ¿cómo arrancás, en qué momento y por qué? Yo arranco cuando pongo la llave y hago ¡vum! Mirá, yo vengo de otra rama del arte, de estar arriba del escenario y el tiempo te va marcando pautas donde vos tenés que dejar de hacer ciertas cosas por edad, por salud incluso. Yo hacía danza folclórica, hoy sigo como docente, hace muchísimos años. Pero ese bichito del escenario es un bichito que se te mete y busqué una forma de permanencia, como la parte del humor, que incluso hasta en danza hice humor mucho tiempo, me quedaba un poco no fácil, pero sí cómodo de hacerlo. Le busqué la vuelta y amigos me ayudaron y trabajé con una cantidad de gente que está dentro del humor, como Cantaclaro, por ejemplo. Y la parte comercial es muy importante en lo que tiene que ver con la gente que vende sus productos y aprovecha la cantidad de gente que se da cita en estas fiestas importantes. Bueno, en este festival, allí en San Ramón, gente de la zona estuvo participando de lo que fue esta instancia. Bueno, ¿y qué es lo que están ofreciendo? Y ofrecemos todo lo que tiene que ver con parrilla, chorizo, hamburguesas, pancho, tortas, saladas que elaboramos nosotros. ¿Y la primera vez que están con el stand? No, ya hace tres años que estamos. Bueno, ¿y cómo se mueve la cosa? Muy bien, muy bien. Hoy se está moviendo bien también, a pesar que es la primera vez que es un viernes. Se hace el viernes la primera vez. La primera vez, digo, muy bien. ¿Y cómo repercute esto a nivel de la zona y de la misma ciudad de San Ramón? Y muy bien, tiene mucha acertación. ¿Viene mucha gente de otro lado? Porque es una zona estratégica esta, ¿no? Que hay muchas localidades cerca. Viene de todo el Santoral, vamos a decir, y de otras ciudades también. ¿Qué tenemos cerca acá, por ejemplo? Y tiene Stala, San Jacinto, viene gente del lado de Toledo, Antonio, Santa Rosa, Florida. Aparte, ¿hay locomoción? Sí, 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 hay mucha locomoción. Es muy fácil llegar acá. Bueno, ¿y vinieron preparados como para los tres días? Sí, sí, esperando, esperando. Bueno, acá no hay horas de sueño, ¿no? Hay que aguantar. No hay que aguantar, son muchas horas. Bueno. Muchas horas. Y algunos comerciantes ya vienen participando en festivales anteriores. Consideran que esta actividad viene creciendo año a año. Con Adrián, digo, desde que empezó con este tipo de evento, digo, siempre lo he acompañado porque, digo, yo armo varias cosas acá adentro. ¿Qué es lo que ofrece? Aparte de tener el restaurante acá, tengo toda la parte de los estanes también, con la parte comercial de los vendedores. ¿Cómo se mueve? Esta fiesta ha venido creciendo, digo, Marichal ha puesto mucho empeño para que la fiesta creciera y, digo, y viene creciendo, como todos los eventos, ¿no?, que se hacen, que se preocupa a la gente por hacer las cosas bien y, bueno, y este es uno de ellos. Ahora es importante para la zona, ¿no?, que tener un festival de estas magnitudes, aparte con un punto estratégico y una ruta que cruza, bueno, prácticamente todo el país. Yo creo que sí, que el punto este es un punto muy especial, digo, que inclusive es muy conocido por lo que se hace aquí adentro. Digo, este, quizás nos tenga unas buenas dimensiones si llega a venir un público masivo, pero que es un lugar precioso para trabajar, sí. Bueno, ¿venieron bien preparados? Sí, sí, digo, yo siempre, digo, nos ha complicado a veces el tiempo, pero, este, yo vengo siempre bien preparado, con una buena parrilla, este, tratamos de dar lo mejor de lo que sabemos, este, y como lo hago en todos lados, porque yo tengo otros, hago otros eventos también en todo el interior del país, este, exposiciones ganaderas, fiestas de la cerveza, todo ese tipo de cosas que me dedico hace muchos años de esto. Entre otros artistas, Sebastián Amaro Soria estuvo participando también de lo que fue la gran grilla allí en San Ramón. Vamos a escuchar a este humorista de San José en su actuación allí en el escenario principal. Porque vieron que los tiempos han cambiado, ¿no?, que ya no es como era antes. Todo va cambiando. Antes uno tenía 18, 19, 20 años, y éramos medio tarados nosotros cuando teníamos esa edad. Porque teníamos 18, 19, 20 años, jugábamos a la cambiadita con la figurita, a la arrimadita con las chapitas, ¿se acuerdan? Vieron que ahora con 18, 19, 20, ya juegan a la cambiadita, pero de otra manera, no como jugábamos nosotros. Le están dando educación sexual a los gurises en la escuela, en el liceo. Yo tengo miedo que a mi hija le manden a hacer deberes. Y se me complica, ¿no? Para cómo tengo siete, la otra vez me hacía una nota, dice, ¿cuántos hijos tenés, bolígrafo? Siete. Ay, qué lindo, si toco la misma, le digo, toco la misma, diferente mujer. Pero toco la misma, seguro. Y bueno, ¿y para qué preguntan? Para cómo viste que los gurises vienen mucho más avispados ahora que antes. Dicen que hay más violencia en las escuelas. No va a haber más violencia, cada niño le entregaron seis balitas. Son un peligro los gurises, con seis balitas cada uno. Está loco, hay que tener un cuidado bárbaro. Para cómo saben todos con el fasebo, ¿eh? Dentro de los siete gurises tengo dos que son nenas, una de tres y una de seis. Me dicen la de seis y el otro día dice, papá, ¿sabes lo que encontré en un terreno baldío? No, le digo, mi amor, ¿qué encontraste? Un preservativo. Y me dicen la de tres. ¿Y qué es un terreno baldío? Claro. Ahora saben todos. Para cómo tenés que tener cuidado hasta con lo que vas a decir. Con las leyes nuevas, viste que negro no se puede decir más. Ahora son afrodescendientes. Antes la gente de Canelones le decíamos los canarios, ya no se les puede decir más. Ahora son agrodescendientes. Yo digo, la canción aquella que cantaba la gente esta de Solimar, los solimareños. Angelito Negro, no la puede cantar más. Si no tenés que cambiar la letra, sería una cosa así, mirá. Amundo, el afrodescendiente, Juana, lo malo que le pasó. Se le murió su afrodescendiente, sí. Sí, señor. Ay, compadrito del alma, ay, del alma tan sano que estaba el afrodescendiente. Como ella se consumía, lo medía con su cuerpo. Se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su afrodescendiente. Afrodescendiente, sí, todo Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñense, compadre, que no hay angelitos afrodescendientes. Aflojen un poco, al final no saben ni qué va a cantar, muchachos. Y también fue buena la posibilidad para charlar con este artista maragato. Un año que se viene con mucha actividad, la agenda muy cargada para este humorista de San José. Sebastián Amarozori, el gusto de reencontrarnos, casi un año ya que no nos veíamos. Gracias a Dios, sí, prácticamente un año. Bueno, no, pero contento y estar nuevamente ahora en la senda de los festivales, que ahora viene la zafra, ¿no? De estar recorriendo el país y, bueno, contento de estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cómo viene el año? ¿Bien? Bien, 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 bastante laburo. ¿Qué resta de él? Lo que resta, sí, no, bastante laburo, por suerte. Como ya te digo, ahora arranca la zafra de todos los festivales, así que por suerte todos los fines de semana tenemos actividades y, bueno, estamos recorriendo el país como ustedes. ¿Y en lo artístico, qué se viene? ¿En qué estás trabajando? ¿En la parte de disco y demás? Y sí, bueno, supuestamente ya ahora para marzo, si Dios quiere, ya sale el segundo disco, más otro DVD. Y ahí, si Dios quiere, ya está terminado, ¿no? Falta la parte de masterización y todo eso, que no entiendo nada de lo que es. Pero también me dijeron que falta. ¿Y lo que le dijeron a ustedes? Seguro, me dijeron eso. Y así que para marzo ya, si Dios quiere, lo vamos a estar largando. ¿Y el contenido, Sebastián? ¿Un poco manteniendo la línea de lo anterior? Sí, 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 sí. Lo único que en este va a haber un poco más de humor. Va a ser mitad y mitad. Van a estar las pelucitas de Abel Soria, algún chiste entreverado, alguna canción jocosa, más las canciones en serio. Y otro de los temas que estuvimos charlando con Sebastián Amaro Soria es una nueva edición de la Fiesta del Mate en San José. En el mes de febrero, a mediados de febrero, se estará desarrollando esta actividad, que si bien no ha concretado artistas todavía, las características de esta fiesta se mantiene igual a la del año anterior. Sebastián Amaro Soria es el director de eventos de la Intendencia de San José. Sí, sí, sí. La Fiesta del Mate va a ser en febrero del año que viene, 2021 y 2022. Es la fiesta que estamos manejando. Siempre lo hacíamos en marzo, pero este año con el tema de la asunción del presidente y todo eso que es el marzo y comienzo la clase, bueno, decidimos hacerlo en febrero. Así que 2021 y 2022 están todos invitados para concurrir a San José a la Fiesta del Mate. ¿Ya se está armando la grilla? ¿Qué tienen en mente? Se está armando la grilla, sí. No tenemos nada confirmado todavía de artistas, pero ya tenemos unos cuantos nombres que, bueno, que vamos a ir conectando para ver si pueden estar este año allá. Un festival que ha tenido un crecimiento importante que nosotros lo pudimos comprobar. Vos me decías que había colmado todas las expectativas. ¿Se piensa mantener la estructura general del festival? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque, digo, las cosas que se hacen bien hay que mantenerlas y vamos a mejorar un poco el tema de los servicios para la gente, pero va a ser la estructura más o menos igual que todos los años. Nos vamos a una nueva pausa en Cosas de mi País. Hay mucho más para compartir con todos ustedes de lo que ha sido una nueva edición del Festival de Folclore allí en San Ramón, en la Ruta Nacional Número 6. El abrazo apretado para Adrián Marichal, para toda la organización, para toda esa gente que nos recibió de brazos abiertos allí en este pueblo canario, en la Ruta 6, en el departamento de Canelones, justamente. La pausa. Gracias por comunicarse. Enseguida volvemos. Y bueno, vamos a empezar el sábado a la tarde con el desfile que ya se ha hecho otras veces, ¿no? Empieza a las 3 de la tarde, algo así.